Un saludo a toda la comunidad gran colombiana, hoy me encuentro en la feria del libro, fue el lanzamiento del texto Chuzadas, 8 años de espionaje y barbarie, editado por Ediciones B, es un texto que contiene los testimonios de las víctimas del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, es una construcción de un contexto, de unos hechos que ojalá nunca se repitan, tiene la historia de las víctimas. Yo me acuerdo perfectamente esos días de 19, 20, 21 y 22 de mayo, como si fueran ayer, fueron días que me impactaron mucho. Yo creo que el mensaje a ustedes como estudiantes, a mi manera de ver es que la distancia entre ustedes y en este momento en mi vida no es ninguna. Yo hace unos años estaba en la misma aula, con los mismos miedos y con las mismas expectativas, pero yo creo que si ustedes tienen pasión por el oficio, pasión por su carrera, ustedes van a poder lograr consolidar hechos tan significativos como el que yo orgullosamente y con mucha humildad les estoy compartiendo en este momento. Y pues sigan adelante. Un abrazo a todos.